Gloria al Señor, alabado sea Cristo Aleluya, amén, ¿a qué vino usted? Usted vino a alabar al Señor, amén Bendito sea Jesús, por eso vamos a alabar al Señor Vamos a alabar al Señor, amén Me acompañan con las palmas, amén Y yo no sé a lo que tú has venido, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, ay yo vine, yo vine Ay yo vine, yo vine, ay que yo vine, yo vine No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Ay, 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 no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, ay yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, ay yo vine, yo vine Yo vine, yo vine, ay yo vine, yo vine, ay yo vine, yo vine El enemigo se viene como río, como río viene el enemigo El enemigo viene como río, como río viene el enemigo Pero Jehová levanta la bandera, pero Jehová levanta la bandera en el nombre de Jesús Levanta la bandera en el nombre de Jesús Ay, levanta la bandera, levanta la bandera, levanta la bandera Ay, levantala, 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 yo quiero ver Levantala, 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 la quiero ver Ay, levanta la bandera, levanta tu bandera ay levanta tu bandera, ay levanta tu bandera, ay levantala, 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 la quiero ver Ay, levántala, levántala, levántala Ay, fuera de este monte, fuera, fuera de este monte Fuera de mi monte, fuera, fuera de mi monte Fuera, fuera de mi monte Ay, fuera de mi monte, fuera, fuera de mi monte Y fuera de este monte, fuera, fuera de mi monte Y fuera de este monte, fuera, fuera Ay, fuera de mi monte, fuera, fuera de mi monte Y fuera de mi monte, fuera, fuera, fuera de mi monte Yo vine, yo vine, yo vine a la paradión Yo vine, yo vine Yo vine, yo vine Ay, yo vine, yo vine Yo vine, yo vine, yo vine a la paradión Yo vine, yo vine, yo vine a la paradión Yo vine, yo vine, yo vine a la paradión Yo vine, yo vine, yo vine a la paradión No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine, yo vine Ay, yo vine, yo vine Yo vine, yo vine Y dígale al enemigo Fuera de mi monte 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 Yo vine, yo vine Ay, yo vine, yo vine Ay, yo vine, yo vine Ay, yo vine, yo vine, yo vine a la paradión Ay, yo vine, yo vine, yo vine a la paradión Levanta tu bandera, levanta tu bandera Salud bandera, levanta tu bandera Levanta, levanta, levanta Levanta, 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 levanta Levanta tu bandera, levanta tu bandera Levanta la bandera, levanta la bandera Ay, levanta, levanta, levanta levanta, 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 levanta la bandera, levanta la bandera, levanta la bandera, en el nombre de Jesús, levanta, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta la bandera, bandera, levanta la bandera en el nombre de Jesús levanta la bandera bendito Dios sabe hermano tenemos que levantar la moral aunque el enemigo venga como río, hay que levantar la moral ¿sabe por qué? porque el Señor nos da la victoria Jesús nos da la victoria y no debe haber motivo por el cual yo tengo que estar triste yo tengo que celebrar cada día de mi vida que Dios me da ¿cómo? glorificando su nombre no entristeciéndome por el problema por las situaciones difíciles oiga hermano, Dios quiere que le alabemos en los momentos difíciles que usted pueda cantarle a Dios cuando usted piensa que no sale una alabanza de usted esfuércese y hágalo sí en el nombre de Jesús yo voy a entonar una alabanza a tu nombre Señor porque ahí es donde nosotros somos probados verdaderamente si amamos a Dios amén Dios le bendiga Dios le guarde la paz de Cristo como la vi 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 danza como la vi brinca como la vi salta como la vi danza como la vi canta aleluya como la vi loca como la vi loca como la vi loca aleluya Somos locos como la vi ¿Dónde están los tres, cuatro locos aquí? ¡Aleluya! Loco, loca Loco Loca Loco, loca Loco Loco Como la vi 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 ¡Aleluya! Un grito de joven ¿Dónde están los locos, Leo? ¡El Señor! ¡Aleluya! ¡Santo! Loco como la vi Como la vi ¡Aleluya! Tienen sus manos y vamos a orar